De los temitas, Juli Rubio Con rumbo fijo voy Pasito derecho estoy La vida me ha tumbado Pero aquí sigo en lo mío Mamá ya está preparando La comida para el rato Pescado en la mesa Habrá con frijoles de agua y sal Papá anda trabajando Rifándose pa'l taco Ya casi va llegando Con su chelita a un lado No todo es feliz También anduve triste Por un problema Que un mal sabor dejó Gracias a mis viejos Pude salir de aquello Y sigo aquí soñando Los pies bien aterrizados Haciendo gym un rato Para estar bien mamado Las plebitas babeando Ya me andan whatsappeando Ya me despido Viejones hay un pendiente De ayer paseando en la calle Con mi compadre a un lado Para estar bien mamado Y sigo aquí soñando